Hola mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo una canasta decorativa para boda o actividades y estos son los siguientes materiales papel de periódico, pega caliente, pega normal y tijera cogemos el papel periódico, lo rompemos en cuatro cantitos y de ese cantito que nos sobre vamos a empezar a enrollar esto puede ser un poco tedioso así que es importante que al momento de estar enrollando le pongan un poco de precio y no lo suelten para que el ruido les quede bastante duvido una vez hayan hecho bastante, juntamos cuatro arriba y cuatro hacia los lados es importante que si quieran verla para que los peguen para que así no se les tenga que estar saliendo cogemos la parte del esquinito de la parte de arriba y ahí es donde vamos a empezar a unir para que nuestros cuadritos sean más grandes o más largos y podamos ir los pasados y 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 ahora comenzamos lo que hayamos puesto por abajo y por arriba de los cuatro ahora vamos a comenzar yendo uno por arriba uno por abajo uno por arriba y uno por abajo es muy importante que mientras lo vayan pasando lo vayan presionando hacia adentro y si desean pueden ir poniéndole pega para que sea más resistente y como que el momento de que vayan y 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 lo que hicimos fue añadir más palitos en todas las esquinas así que todo depende de la altura que ustedes lo vayan a hacer utilizamos algo profundo para darle la forma a nuestra canasta lo pueden también poner por abajo y 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 para hacer la agarradera vamos a hacer una forma de trenza de 2 o también se puede hacer de 3 y y y y y y Gracias por ver el video. Y este es el resultado final de la primera fase de nuestra canasta. Puse un spray porque la pintura normal tendría que darle muchísimas manos y muchísimas capas. Así que con el spray es mucho más fácil para pintar. Ustedes pueden pintarlo del color que ustedes deseen. Y ahora comenzamos con la segunda fase que es decorarlo con una tela. Yo usé una sábana blanca. Quiero decirle que no soy profesional. Esto fue inventado en ese momento. Pero para las que sepan coser, pues ustedes saben que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Yo en estos momentos no cosí, solamente usé pega caliente. Así que los que no sepan coser como yo pueden usar pega caliente, pega yuhu o cualquier pega que pueda pegar mamela. O lo usen para sus manualidades. Medimos de esquina a esquina y comenzamos yendo pegando. Si ven que les va sobrando pueden ir cortándolo con una tijera. ¡Gracias! 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 Para medir la parte de adentro lo que hice fue enrollar primero por afuera. Y hice que sobrara bastante como pudieron ver ahí. ¡Gracias! Una vez ya pegada adentro lo que hacemos es que le podemos dar esa forma a la parte de afuera. Si fuera casi un triángulo o la forma que ustedes desean. ¡Gracias! Ahora vamos a poner la parte de afuera. Ahora vamos a poner la parte de afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta parte ahora vamos a darle un doblaje. Un doblaje sencillo y pegamos con pega caliente. Y este es el resultado final. Pueden ponerle flores, lazos, lo que ustedes deseen y como lo vayan a decorar. Así que nada, espero que les haya gustado. Si les gustó denle like, suscribanse y nos vemos para la próxima. ¡Bye!